Hoy es jueves 19 de diciembre del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre el juicio político de Donald Trump. El día de ayer la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de iniciar un juicio político contra el presidente Trump. Con esto Donald Trump se convierte en el tercer presidente en ser sometido a un juicio político. Desde la Cámara de Representantes se ha acusado al ocupante de la Casa Blanca de abuso de poder y de obstrucción al Congreso. Sin embargo esto no implica que Donald Trump deje su cargo. Para que Trump sea destituido se requiere el aval de dos terceras partes del Senado. Un Senado que controla el partido republicano. Por lo tanto la lógica nos dice que todo esto se trataría de un simple show político. Aún así la mayoría de los periódicos más importantes de aquel país le han dedicado sus primeras planas a abordar este evento político. Históricamente ningún juicio político se ha traducido en una destitución de un gobernante activo en Estados Unidos. Y en esta ocasión no será diferente. El único presidente que renunció fue Richard Nixon y lo hizo de forma voluntaria. Y Trump no parece tener intenciones de querer dejar el poder. Estados Unidos es uno de los pocos países en este mundo que ha mantenido una fuerte estabilidad política desde que obtuvo su independencia. Por ello no es fácil remover a un presidente. Entonces la pregunta es ¿Cuál ha sido el objetivo de los demócratas con este juicio político? Los demócratas han iniciado este juicio político pensando en las próximas elecciones presidenciales. La idea del partido demócrata era unificar a todo el voto anti-Trump para asegurar el triunfo en noviembre próximo. Los demócratas esperaban que con estas acusaciones la popularidad de su próximo rival se viniera a pique. Convirtiendo al proceso electoral en un simple día de campo. Sin embargo esto no les ha salido como lo esperaban. El sitio web TheHill.com titula La aprobación de Trump sube 6 puntos desde el lanzamiento de la investigación del juicio político. Gallup Las últimas encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses consideran injusta una destitución del presidente Trump. El 51% de los votantes se opone a una destitución de Donald Trump. Y la aprobación del presidente ha subido de 39% a 45% desde que comenzó todo esto del juicio político. En estados clave para ganar la elección presidencial la mayoría se opone al juicio político. Algo que de seguir así se traduciría en una victoria de Donald Trump en noviembre próximo. Las razones de esta falta de apoyo para la destitución del presidente Trump las encontramos en la economía. El sitio web de la CNBC.com titula Las acciones suben por cuarto día consecutivo. Alcanzan niveles récord. Estados Unidos ha llegado a un acuerdo comercial con China para eliminar los aranceles. Y también ha llegado a un acuerdo comercial con México y Canadá. Con esto se elimina un poco de incertidumbre y por ello la euforia ha regresado a los mercados. Esto sumado a una economía en crecimiento ha hecho que la mayoría de los votantes estén contentos con el actual ocupante de la Casa Blanca. Los votantes en Estados Unidos valoran mucho el estado de la economía a la hora de votar. Además que los acuerdos comerciales con países como México, Canadá y China alejan por el momento el fantasma de la recesión. El cierre de estos acuerdos da la impresión de que Trump ha corregido lo que tanto criticaba en el libre comercio. Astuto como un lobo, Donald Trump ha cerrado acuerdos con México, Canadá y China poco antes de que comiencen las elecciones primarias en ese país. Con esto Trump se está presentando frente a su electorado no como un bravucón dispuesto a destruir por destruir. Sino como alguien que sabe destruir lo que está mal para abrir camino para la construcción de algo nuevo. Recordemos que esa es precisamente la imagen que se ha hecho a lo largo de toda la vida. Trump ante todo es un empresario que proviene del ramo de la construcción. Por ello en la pasada convención nacional republicana, Donald Trump se intentó vender a sí mismo como un constructor. O como alguien dispuesto a construir un nuevo mundo, privilegiando los intereses de Estados Unidos. Por todo esto no nos debería de sorprender que este juicio político fallido se esté reduciendo en un mejor posicionamiento político del presidente Trump de cara a las próximas elecciones presidenciales. El sitio web yahoo.com titula encuesta acusado o no Trump lidera a sus rivales demócratas por otro periodo. De acuerdo a una encuesta de USA Today, si hoy fueran las elecciones, Donald Trump derrotaría a Joe Biden por 3 puntos, a Bernie Sanders por 5 y a Elizabeth Warren por 8. Michael Bloomberg se quedaría a 9 puntos de Donald Trump. Por supuesto, esto no implica que Trump vaya a ganar las elecciones en noviembre próximo. Solo implica que Trump está comenzando con un poco de ventaja frente a sus rivales demócratas. Los demócratas aún tienen la difícil tarea de encontrar a alguien que pueda contrarrestar la fuerte narrativa del presidente Trump. Los que mejor lo hacen son Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Pero a ambos les hace falta recorrer el difícil camino de las primarias hasta conseguir la preciada nominación demócrata. Ahora hay que decir que Donald Trump no se va a conformar con salir airoso de este juicio político. Trump sabe jugar sucio y convertirá a este juicio político en un show donde aprovechará cada oportunidad que tenga para golpear mediáticamente a Joe Biden, quien es el demócrata mejor posicionado. Además, Trump aprovechará la oportunidad para presentarse frente a sus electores como una víctima más del llamado Estado Profundo. Esto con el fin de unificar a sus seguidores de cara al inicio de este proceso electoral. En conclusión, Donald Trump es literalmente lo que se conoce como un animal político. No importa lo que pase, Donald Trump es alguien que sabe cómo modificar la narrativa a su favor. Trump es alguien que sabe cómo imponer la agenda mediática y sabe cómo hundir a sus rivales dentro del partido demócrata. Recordemos que en la campaña presidencial pasada se refería a su rival demócrata como la corrupta Hillary. Estas habilidades sumado al poder que ostenta desde la Casa Blanca es lo que me permite afirmar que existe una alta posibilidad de que tengamos cuatro años más de Donald Trump como lo predice la serie Years and Years de la BBC. En mi opinión, el juicio político ha sido un gran error por parte de los demócratas. Han desperdiciado capital político esperando una fractura dentro de las filas del partido republicano. Ahora hemos llegado a un punto donde en el único escenario donde Trump pierde es en aquel en el que ocurre un desplome generalizado de la economía. Por supuesto que las élites financieras tienen el suficiente poder para provocar un desplome en la economía con el objetivo de frenar a Trump. Pero si lo hacen de una u otra forma se estarían dando un balazo en el pie. Estados Unidos está más polarizado que en los tiempos de la guerra civil. Cualquier alteración en la economía o en la política se traduciría en un caos social mucho más fuerte que el que hemos visto en América Latina. El magnate George Soros ya ha advertido sobre esta situación. Difícil saber qué es lo que más le conviene a Estados Unidos. Con Trump en el poder tenemos algo así como un caos controlado. Con Trump fuera del poder el riesgo es un caos mucho mayor y sin control alguno. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos qué escenario cree que pueda ocurrir en 2020. Opción A. Trump deja la Casa Blanca como lo predice la revista The Economist. Opción B. Trump se queda un segundo mandato como lo predice la serie Years and Years de la BBC. Opción C. El caos social llega a Estados Unidos como lo predice George Soros. Opción D. Ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Gracias, suscríbete, seguiremos.